Vamos a pushar aquí un poquito A ver si podemos tirar la torre No, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Esto es todo loco Claro tíos, es que Mira que se lo he dicho ¿Por qué coño se ha quedado? Yo no entiendo por qué se ha tirado No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo Yo de verdad que no Pinguea si no O sea, es que estaba clarísimo, tío Hemos muerto los dos, por eso Fin, eh, la estamos liando un montón Pero un montón, gente, la estamos liando un montón Como que vamos a perder la partida Por tonterías así la vamos a perder Así de claro Por tonterías tirarse ahí el suelo contra Bajo torre, no tío, no, o sea, eso no se hace Es que no se hace, tío O sea, no tiene sentido eso Ahí ha muerto él y he muerto yo por acompañarle Digo, bueno, va, ya sé que se tira, voy con él Pues muertos los dos En fin ¿Qué coño me ha zumbado? ¿La ulti de Real o qué? Sí Ah, si la partida ya no la vamos a ganar Yo creo que no la vamos a ganar Si es que yo de verdad que no entiendo las cosas De verdad que no las entiendo ¿Qué coño me ha zumbido? Dos muertos Perfecto Bueno, no, no, es el Kacis que está ahí arriba Porque el Kacis para qué va a ayudar ¿Qué coño me ha zumbido? ¿Qué coño me ha zumbido? Recuperalas si puedes ¿Qué coño me ha zumbido? ¡Suscríbete! 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 Me da una rabia porque siempre habla el que menos tiene que hablar, ¿sabes? La kindred esa, tío, de verdad, ¿eh? Se tiraba sola contra todo, moría, hablaba, pa-pa-pa Un coraje, tío O sea Eso lo hacen cablar y hablar Y son los que no tienen que hablar, en fin Wellplay Kindred, ¿sabes? Es la que más ha muerto del equipo Y encima wellplay a ella, madre mía Lo flipo, lo flipo Con un farm de mierda, ¿sabes? Yo de verdad que hay cosas que no las entiendo, ¿no? La verdad Que no las entiendo, ¿sabes? O sea, yo y Kha'Zix hemos hecho muchísimo más que ella Pero muchísimo más O sea, vamos Fijaos el oro, ¿sabes? El daño no lo sé Fijaos Yo y Kha'Zix Los que más daño hemos hecho Y esta ha sido una fedeada de la parra Y bueno, y la cira esta malísima también Pero muy mala O sea, al final se ha reformado Pero gracias a los demás No por ella A base de KS Porque vamos Ha hecho una triple O sea, que iba a 2-9 o algo así Muy, muy, muy mal En fin ¿Qué es lo que hay? Bueno, al menos hemos ganado Que es lo importante Os enseño al campeón Esta gran partida sí que la voy a subir Porque ha ido más o menos bien En comparación a las demás Pues ya os digo Si imaginaos esta Se ha ido así regular Las otras ya ni os cuento O sea, han ido fatal, fatal, fatal O sea, la gente La estaba liando pardísima Y nada más Espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en la siguiente Chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao